Imagínate viajar a Nueva York, hospedarte por tres días y dos noches en el Waldo Pastoria, pasear junto a tu acompañante en una lujosa limosina y disfrutar de la gran manzara como jamás lo había soñado. Despierta y haz posible tu sueño con WAPA, sintonizando la Encantada de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Conteste el formulario o un faxil razonable y envíalo a la Encantada de Oro, GPO Box 2050 San Juan, Puerto Rico 00936. El sorteo será el domingo 8 de enero en Domingo de Oro. Para más detalles, lea la prensa. ¡Gracias!